Ser o no ser, he ahí el dilema. Gracias, no, gracias, gracias a ti, muchas gracias. Todo es por ti, todo es por ti, gracias. Ey, ey, mira, miren. Amigos del InfoLeón, bienvenidos a una nueva cápsula. Hoy entré aquí al Teatro Manuel Obrado porque me dicen que me la paso haciendo teatro. Así que vine a conocer los avances de esta obra. Vamos a conocerlos a detalle. Miren qué tal, ahora me encuentro en el lobby que también fue remodelado. Se acondicionó para hacer una sala aparte. Además, la entrada del teatro, no sé si recuerden, ya cambió. Todo esto para mayor funcionalidad. En toda esta remodelación, en las tres etapas, se ha invertido más de 25 millones en conjunto con el Estado. Está quedando chido, ¿no? Los leoneses estamos de fiesta. El presidente municipal conmemoró el 445 aniversario de la Fundación de León, donde reconoció la valentía y trabajo de todos los ciudadanos para forjar esta ciudad. Se concluyó la segunda etapa del Parque Juárez, lugar emblema de nuestra ciudad, con beneficio directo para 22 mil leoneses que les permitirá tener un espacio seguro para ejercitarse y de convivencia. Arrancó la construcción del puente vehicular Hilario Medina Morelos. Con esta obra, se concluirá la vía rápida Bicentenario y permitirá agilizar el tráfico y permitirá a los leoneses llegar de manera segura a sus traslados. Parte de la remodelación incluyó la iluminación, el plafón y el aire acondicionado, que ahora sí enfría parejo. Pues esperemos que próximamente la pandemia nos permita regresar nuevamente aquí al teatro para que nos echemos un refresquito aquí juntos, ¿no? Voy a cerrar el changarro. ¡Listo! Pues como vieron, unas obras de remodelación no se hacían así desde 1979, así que era justo y necesario. Y desde aquí, del Pórtico del Teatro Manuel Doblado, me despido. Los trabajos de remodelación van a continuar, pero esperemos ya próximamente volvernos a ver para venir a disfrutar de una obra. Amigas y amigos, me despido y los veo en el próximo Infoleon. ¡Hasta la próxima!